Todo cambió cuando te vi De blanco y negro al color me convertí Fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregar a ti mi amor con una amiga Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Por perderme en tu amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Y antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te ames Escucha por favor Déjame decir que todo no te di Y no hay como explicar pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Y es el conjunto Tendara Y elegante record DJ Esteban Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decir que no es fácil decirte amor Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Y antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te ames Escucha por favor Déjame decir que todo no te di Y no hay como explicar pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi